A mí me encantan todos sus defectos. No quisiera que perdiese ninguno de ellos. Mabel. Mabel, ¿es usted? Sencillamente deliciosa. ¡Ay! A propósito, ¿con quién ha venido la dama que acaba de salir con su hermano? Creo que con Lady Marvy. ¿La conoce usted quién es? Un genio de día y una belleza de noche. Hacía años que no la veía. Me parece que estoy empezando a odiarla. Prueba inequívoca de su buen gusto. Acompáñeme a escuchar un poco de música, por favor. La seguiría al fin del mundo. Excepto allí donde estuvieran interpretando música. La música está en alemán. Seguro que no la entenderá. ¡Por fin le encuentro, señor mío! Querido padre. Debería estar aquí en la cama. Es muy tarde y ya no es un jovencito. Me han dicho que ayer estuvo usted bailando hasta las cuatro de la madrugada. No, no, no. Solo hasta las cuatro menos cuarto. No entiendo qué interés puedes tener en frecuentar a esos inútiles que no saben más que hablar de tontería. No hay nada que me produzca más placer que hablar de tonterías. El placer. ¡Qué forma tan deplorable de vida! El placer es lo único por lo que merece la pena vivir. Si crees que en él vas a encontrar la felicidad. No hay nada que mejezca más pronto que la felicidad. ¿No está de acuerdo, querido padre? La conversación me está sacando de quicio. Cada día te entiendo menos. Debe ser la influencia de estos tiempos modernos. Un nuevo siglo acaba de comenzar y yo no he podido hacer nada por evitarlo. Pues no es para sentirse precisamente orgulloso. Estoy harto de oír tantas majaderías. ¿Le importaría acompañarme al bufet ahora, Lord Gowling? Creí que solo le interesaba la música alemana. Sí, pero es que de repente me ha entrado un apetito desmesurado. Bien, yo no tengo, pero me sentaré a su lado y miraré. Puedo sentirme tremendamente incómoda si me mira mientras como. ¿Entonces miraré a otras invitadas? No, eso me hará sentir más incómoda aún. Pues entonces cerraré los ojos. ¿Para no verme? Esta noche me desagrada todo lo que dice. Usted, en cambio, me agrada enormemente. ¿Ah, sí? Me gustaría que me lo demostrara de otra forma. Entonces, ¿piensa pasar una temporada en el campo o se quedará aquí, en la ciudad? En realidad, mi estancia en Inglaterra depende de usted. Lo dice el señor. Muy en serio. No, que hablarle de un gran proyecto político y financiero que afecta a la compañía del canal argentino. Un tema demasiado árido para una mujer tan bella. Sí, oye. Si no me equivoco, usted formaba parte del gabinete del ministro cuando el gobierno compró acciones del canal de Suez. Sí, pero el canal de Suez era una empresa de vital importancia que nos abría la puerta hacia la India. El futuro del imperio británico. Nada que ver con ese proyecto del canal argentino que es una estafa. No, yo considero que se trata de una especulación bursátil absolutamente audaz y brillante. Mi querida señora, ya vemos a las cosas por su nombre. Ya le he dicho que ese proyecto no es más que una vulgar estafa. En asuntos exteriores conocemos todos los detalles. Se ha encargado un informe a una comisión especial y ha sido concluyente. Apenas se han iniciado los trabajos, ya se ha evaporado el dinero de los suscriptores. Espero que no habrá invertido nada en ese proyecto. Siento decirle que ha invertido una cantidad muy importante. ¿Quién le aconsejó semejante locura? Un viejo amigo nuestro. El varón Arjain. ¿El varón Arjain? No, no. Este asunto fue su última pasión. Bueno, la penúltima, para ser más exactos. Mi querida señora, debería dedicarse a cosas menos arriesgadas. El éxito del canal depende de la actitud de Inglaterra. Y mañana voy a presentar ante la Cámara las comisiones de la conclusión. Trataré por todos los medios de que el proyecto sea rechazado en su totalidad. No lo hará. Y no lo hará por su propio interés. ¿Por mi propio interés? ¿Qué quiere decir? Ser Robert, voy a ser muy franca. Por favor. Ajá. No quiero que revele a los diputados el contenido del informe. Tira el es que tiene buenas razones para creer que los miembros de la comisión han sido mal informados, que... no sé, que han abusado de su buena fe. Cuando llegue el momento, anunciará en nombre del gobierno que el canal es un proyecto muy rentable y de un inmenso valor internacional. Seguro que con su talento no le será difícil convencerlos. Ya sabe, unos cuantos tópicos. Hará por mí lo que le he pedido. Mi querida señora, supongo que esto es solo una broma. ¿No? No, nunca he hablado más en serio. Vamos, no se haga el ingenio. Me ha entendido perfectamente. Y no dude que le pagaré por sus servicios. ¿Pagarme a mí? Sí, y muy gilerosamente. No sabe lo que dice, señora. Es Robert. Usted es un hombre de mundo y como tal tiene su precio, supongo. Algunos de sus colegas son terriblemente caros. Sí, el inconveniente es que la gente importante tiene un precio muy alto. Yo, por ejemplo, soy muy cara. Pero espero que usted sea razonable en su precio. Si me permite, mandaré llamar a su coche. Ha vivido tanto tiempo fuera de Inglaterra que no se da cuenta de que está hablando con un perfecto caballero. Espere, por favor. Un momento, por favor. Gracias. De lo que sí me doy perfecta cuenta es de que estoy hablando con un caballero que cimentó su fortuna, vendiendo un secreto de Estado. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que conozco el verdadero origen de su fortuna y de su carrera política. ¿Qué insinúa? Además, tengo una carta suya. ¿Qué carta? La que escribió Álvaro Narcan. En ella le aconsejaba que comprase las acciones del canal de Suez al precio más bajo, indicándole que el gobierno estaba a punto de hacerlo a un precio tres veces mayor. Eso no es cierto. Pensó que su carta había sido destruida, ¿verdad? Pues no. Ahora está en mi poder. Le heredé con los demás bienes del varón. Ese asunto no fue más que una simple especulación. El parlamento aún no se había pronunciado. Podían perfectamente haber rechazado el proyecto. No. Eso que usted dijo fue una estafa, San Roberto. Llamemos a las cosas por su nombre. Pero si en esa carta incluso llega a precisar la cantidad que percibiría, una vez ha aprobado el proyecto. Muy bien, le devolveré su carta si apoya el canal argentino. Usted ha hecho fortuna gracias a un canal y... ahora me ayudará a mí y a mis amigos a hacerla gracias a otro. Eso que me propone es una... una infamia. No. Es el juego de la vida, ese Robert. Y todos debemos jugarlo tarde o temprano. No puedo hacer lo que me pide. Me temo que no podrá evitarlo. ¿Qué? Las condiciones las pongo yo. Ustedes limítese a aceptarlas. Porque si se niega... ¿Qué pasaría? En tal caso estaría usted acabado. Arruinaría su vida. La vida, el puritanismo y el sentido de la moral que existen en Inglaterra. Hay que ser un modelo de honestidad, incorruptible. En este país todos los años algún personaje importante se ve afectado por un escándalo. Cuando todos descubran que hizo carrera gracias a esa acción... vergonzosa, se verá obligado a abandonar la vida política y a desaparecer. Entonces todo el mundo olvidará rápidamente sus virtudes, sus años de lealtad y de servicios al Estado y le recordarán únicamente por esa acción. No sé, Robert. Pero nunca arruinar así su existencia. Tiene una posición inmejorable. Eso es precisamente lo que lo hace más vulnerable. Que le he dado la hora de firmar un acuerdo diplomático con su enemigo, que... que en estos momentos soy yo. En fin... Lo tengo acorralado. Ah, antes de que me vaya me habrá dado su palabra de retirar el informe y hablar al Parlamento en favor de mi proyecto. No. Eso que me pide es imposible. Sí, Robert. Suponga que cuando salga de esta casa me dirijo al director de algún periódico con las pruebas de este escándalo y le cuento todos los detalles del asunto. Si bajen a los titulares en las primeras páginas de mañana... ¡Basta! Acepta mis condiciones. Le daré el dinero que me pida. No tiene suficiente dinero. Nadie es tan rico como para comprar su pasado. Deme tiempo para considerar su propuesta. No, debe decidirlo ahora. Deme unos días. ¡Imposible! Debo telegrafiar a bien esta noche. ¡Espere! Sí. De acuerdo. Sabía que acabaríamos por entendernos amistosamente. Bien. Mañana estaré oyéndole en el Parlamento. Si defiende mi proyecto le devolveré su carta con mi gratitud. Seré leal. Siempre hay que actuar con lealtad. Esto también me lo enseñó el varón. Además de muchas otras cosas. Ahora sí pueden mandar llamar a mi coche a ser Robert. El concierto ha terminado. No hay nada que me aburra más que los ingleses cuando acaban de escuchar música. Caen en el romanticismo y se vuelven tan afectuosas. Y bien, mi querida Olivia, espero que haya pasado un rato agradable. Ser Robert es tan divertido. Ah, tiene toda la razón. Su carrera es tan interesante y tan brillante. Y está casado con una mujer admirable. Estoy totalmente de acuerdo. Lady Schilter es una mujer de grandes principios. Bueno, a mi edad puedo permitirme no dar un buen ejemplo, pero ello no implica que no admire a los que saben comportarse correctamente. Lady Schilter ennoblece todo lo que le rodea. A pesar de que sus tenas son un poco divertidas, pero no va una a tenerlo todo, ¿verdad? Bueno, y ahora debo marcharme a escuchar a mi marido su discurso sobre la conservación de la especie de las vacas asturconas en Escovia. Lo que tampoco es nada divertido. Buenas noches, querida. Buenas noches, Lady Marley. La veré mañana, Olivia. Sí, claro. Me acompaño. ¿Qué casa tan maravillosa tiene Lady Schilter? Qué bien se debe vivir aquí. Ha sido una velada deliciosa. Y conocer a su marido ha resultado muy interesante. Perdón. ¿De qué ha estado hablando con mi marido? Oh, del proyecto de un canal argentino que estaba segura que le iba a interesar. Bueno, al principio lo he encontrado un poco susceptible a razonar. Algo insólito en un político. Pero al cabo de diez minutos lo he convencido totalmente. Ah, mañana en el Parlamento hablará a favor de este proyecto. No, yo supongo que estos asuntos no le interesan a usted. Se equivoca. En tal caso, venga conmigo mañana a escucharle. Será un día memorable. Pero debe tratarse de un error. Por lo que yo sé, ese proyecto jamás tendrá el apoyo de mi esposo. Oh, le aseguro que se equivoca. Pero ahora hay que guardar la más absoluta reserva. El secreto quedará entre nosotros. ¿Nosotros? Ah, entre su marido y yo. Señora Scherley, su coche la espera. Ah, ¿le importa acompañarme a ese rover? Ahora que compartimos los mismos intereses, espero que seamos muy buenos amigos. Buenas noches, Lady Chilton. Buenas noches. Buenas noches, Lady Gowren. Ah, estoy en el Clarich. ¿Puede dejarme aquí su tarjeta? Sí, lo desea. ¿Vamos? Buenas noches, Lady Gowren. ¿Qué broche? Qué preciosidad. ¿A quién pertenecerá? Diga mejor, ¿quién lo habrá perdido? Es un broche maravilloso. Es un precioso brazalete. No, no es un brazalete, es un broche. Sí, pero también puede usarse como brazalete. Permiso. ¿Qué hace? Mabel, tengo que pedirle algo muy particular. Hábleselo, ruego. Durante toda la velada no ha hecho otra cosa que esperar este momento. Mabel, si alguien reclama este brazalete, le ruego que me lo hagas saber enseguida. Pero, por favor, no le diga a nadie que está en mi poder. En efecto, una petición bastante particular. Es que hace años regalé a alguien uno muy parecido. ¿Ah, sí? Oh, ya se han marchado todos los invitados. Mabel. Ahora sí me voy a dormir, Lord Goring. Buenas noches. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Gertrude. Buenas noches, querida. Adiós. ¿Has visto? ¿A quién ha traído esta noche Lady Marvin? Una sorpresa bastante desagradable. ¿A qué habrá venido esa mujer? Aparentemente, para tratar de convencer a Robert, ve que le apoyen un proyecto fraudulento en el que está muy interesada. El canal argentino. Pues se ha equivocado de persona, ¿no? Es incapaz de comprender que todavía existen hombres íntegros como Robert. Es increíble cómo mujeres inteligentes pueden cometer errores tan pueriles. Yo no llamo inteligentes a las mujeres de esa clase. Las llamo simplemente estúpidas. Muchas veces es lo mismo. Buenas noches, Gertrude. Buenas noches, Arthur. Querido Arthur, ¿nos dejas ya? Quédate un rato más, te lo ruego. No, imposible. He prometido pasar de nuevo por casa de los Warlock. Me han dicho que han contratado una orquesta turca vestida de malva, que interpreta música también de color malva. Buenas noches, Arthur. Robert, recuerda, mañana a las diez. Sí, claro, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Estás preciosa esta noche, Gertrude. No será cierto que vayas a apoyar esa vergonzosa especulación sobre el canal argentino. ¿Quién te ha dicho que iba a hacerlo? Esa mujer que acaba de salir. La señora Chevely, como se hace llamar ahora. Robert, tú no la conoces, pero yo sí. Estuvimos juntas en el internado. Era falsa y deshonesta. Fue expulsada por labronas. Puede que sea cierto lo que dices, pero eso sucedió hace años. La señora Chevely puede...